estos padres esconden una cámara en el cementerio para ver quién se está robando las cosas de la tumba de su hijo si ya si el título parece de tener novela pero la verdad las cosas como son introducción hola soy el arte del top ¿verdad que? ¿y que hago leyendo el guión? estupende estás bien pendejo bien pendejo hola como están soy el arte del top donde los vídeos son un arte contenido de calidad y el que diga que no le pate las piernas lo mandó a traer a su familia o a su vecino oye tranquilo viejo en este vídeo veremos un tema muy interesante y una noticia que se hizo muy viral en internet ya que es una completa locura sin duda tienes que verlo hasta el final pero de un hijo es una de las cosas más difíciles para un padre te afecta de por vida y cuando alguien se está robando las cosas sentimentales en la tumba de tu hijo es otro golpe en el corazón bueno ya sabes de qué vas te viva así que quédate hasta el final según lo reportado por Jacob y Tashana que perdieron a su hijo Matt Cade al nacer visitan su tumba en Estados Unidos cada vez que pueden para ponerle detalles no sé como armas por ejemplo explosivos y drogas pero no corta 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 ¿pero qué ha pasado? eh perdón es que el guión está mal escrito así que hubo unos fallos técnicos ahí por favor YouTube no me des monetiza este vídeo por favor cuando visitan la tumba siempre colocan cosas como flores, juguetes estas cosas son como lo que le habría encantado a Matt Cade haber tenido si hubiera tenido la oportunidad de haber crecido por desgracia Jacob y Tashana los padres de Matt Cade comenzaron a darse cuenta que las pequeñas cosas que estaban poniendo en la tumba de Matt Cade se están perdiendo ya que era muy extraño Jacob y Tashana decidieron investigar más profundamente Jacob ya estaba cansado de que estos robos continuaran porque era muy continuo cada vez que ponía flores, juguetes o cosas en la tumba de Matt Cade se las roban se desaparecían como si no así que ellos decidieron esconder una cámara en los arbustos cercanos donde apuntaba hacia la tumba de su hijo quería ver quién se estaba hallando las cosas de la tumba de su hijo o sea qué clase de personas y si ya ni miren qué pasó atraparon a ese hijo pudieron captar a la persona misteriosa que se estaba robando las cosas si como pueden ver como la persona se está llevando las cosas de la tumba y siendo grabado Jacob llevó el material de la cámara a la policía local, el subdirector de la policía y ahí es cuando pusieron a investigar para atrapar a la persona que se estaba robando las cosas de la tumba de su hijo al final las noticias filtraron las dos personas que se estaban robando los objetos de la tumba de Matt Cade y sin duda esto se volvió muy viral porque es demasiado raro que esté pasando esto bueno al final se filtraron las noticias a las personas que se estaban robando los objetos de la tumba de Matt Cade y los metían presos solamente a su hijo déjame saber en los comentarios qué opinas de esta historia sorprendente para yo leerlo y si te gustó el video deja like, suscríbete y siganme en mi Instagram que no me siguen siganme en mi Instagram bueno hasta aquí el video de hoy, espero les haya gustado ya saben de su like, suscríbanse y si ya es otra vez bueno ya saben, activen la campanita si les gustó este video para que les dejen más videos de este tipo y poder crecer más en el canal bueno, adiós no puedo, este guión está más mal hecho me more dos horas haciendo desmiso esta mierda lo que pasa es la historia, que verdad estás bien pendejo bien pendejo Gracias por ver el video.